Aunque los síntomas son de intoxicación, nadie sabe a ciencia cierta qué está pasando con cientos de personas en Orito Putumayo. Una enfermedad masiva y desconocida azota el municipio. Dora Montero. María Cristina, los pacientes presentan afecciones de la piel y dolor de estómago. Algunos llegaron a pensar que el agua estaba contaminada, pero los enfermos no se surten del mismo acueducto. Pues el dolor mío era inmenso porque yo ya pues, dije, de todas maneras, hasta el cuerpo ya estaba todo frío, yo dije, ya no voy a alcanzar a llegar. Las autoridades del Putumayo no tienen ni idea de qué es lo que provoca esa extraña enfermedad con síntomas similares a los de la gastroneteritis y que ha llevado a más de 250 personas a los centros asistenciales del municipio de Orito. Inicialmente se pensó que se trataba de contaminación en el agua, lo que llevó al cierre del acueducto, pero esta tesis se descartó. Los pacientes que han llegado han sido la mitad del sector rural y la mitad del sector urbano, y en el sector rural pues realmente no existe, el acueducto no está en funcionamiento. La única forma de transmisión de la gastroneteritis es por alimentos o agua contaminadas. El hospital está en alerta amarilla. La causa de la epidemia es desconocida hasta la fecha, sin embargo, se han tomado algunas muestras por las entidades que manejan el agua en Porito. Mientras tanto, los enfermos siguen llegando. Ya el viernes ya me sentí mal y ayer sábado estuve todo el día enferma y ya en la noche ya me hospitalizaron. Y no descartan que pueda tratarse de intoxicación por glifosato. Pues a motivo de la fumigación, como estaba en verano, entonces no había lavado el veneno. Entonces decíamos que a motivo de eso la fruta quedó contaminada. Mañana llegará hasta ahorita una comisión especial desde Bogotá para atender a los pacientes y encontrar el origen de su enfermedad. Y mientras tanto, los habitantes de esa zona del Putumayo ruegan por que no se agrave la situación, pues el único hospital de primer nivel que funcionaba allí completa ya dos meses de cierre. Gracias por ver el video.